Amor, si tu corazón, yo tengo tentación ¿Y ahora me vas a explicar, Poncho, cómo que dijiste que soy una virgen desesperada? Cálmate, cálmate, por favor, todo depende del contexto donde se ubique la afirmación ¿Lo dijiste o no lo dijiste? Bueno, ¿y de qué manera? Con usted no estoy hablando, es con este mundo a favor de Isa ¿Lo dijiste o no lo dijiste, cretino? Dime Está bien, está bien, sí lo dije, pero no me refería a ti, era de otra persona de la que hablaba Te lo juro, pollita, te lo juro Yo ya no sé qué es peor, si aceptar la responsabilidad o admitir que tienes otra mujer Porque que mi amiga sea virgen no es por su gusto Sobre ella que hay una maldición y que se levantó No, por favor, no me ayudes Si no hay nada más que agregar, yo me retiro, con permiso Usted no va a ninguna parte, ¿me oyó? Después de que termine con este poco hombre, me sigo con usted Ahora sí van a conocer quién es Isabel Corvero Vaya, dejándose la recámara, porfa Ay, Hortensia Hasta que llegas, beba Ay, bueno, yo que sabía que ibas a venir, no te esperaba Me tienes que hacer un favor Sí, claro, tú dirás, ¿qué puedo hacer por ti? Tú, que siempre andas metida con curas y monjas Conoces a la directora de un colegio que se llama Félix de Jesús Rugea Claro, sí, solo Ernestina Es una mujer muy piadosa, muy linda Necesito que me consigas una cita con ella ¿Y cómo, para qué? Si se puede saber El estúpido de Fernando Escribió a mis nietas ahí Y necesito que corran a una maestra que tiene una moral muy dudosa Por favor, por favor, pollita, no te pongas así Créeme que no hay otra mujer Si me vuelves a decir, pollita, te juro que estés volando por esa ventana Eso quiero verlo ¿Qué dijo? Nada, nada Se está burlando de mi vieja, no se lo voy a permitir No, yo sería incapaz de burlarlo de usted No, ella en serio Usted a su edad nunca, nada de nada ¿Qué le importa? Fuera, fuera de aquí No quiero volver a verlo Pero que él entiende, ¿no me pidió que me quedara? Ya, por suficiente No, 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 espera, Isabel ¿Cuándo le puedo llevar mi currículum? Ah, no, si quieres puedes irte con él No No, mire, mire, yo solo quería Burlarse de mí Mofárselo, lo que este tipejo dijo de mí Ah, ya Buenas tardes Qué bueno que lo corriste Ay, no No, Isabel, con una maceta Isabel, Isabel, con una maceta, no Espérate ¿Y eso es lo que estás haciendo? ¿Qué? ¿Y ahora qué hacemos? Como que está enojada Tú te desapareces Yo tengo que acelerar algo No, espérate, pues, sin esto Adentro, va, 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 va Ya ¿Podemos hablar como dos personas aluguitas, por favor? No ¿Qué, qué va a hacer? Está loca No, no ¿Estás de acuerdo que esa mujer no puede ser más que la amante de Fernando? Ay, no sé, no sé Conociendo a tu yerno, yo no podría hacer una afirmación así tan a la ligera Mira, no vine hasta aquí para que lo defiendas ¿Vas a ayudarme o no? A ver, lo que quieres es que te consiga una cita con Sol Ernestina Exactamente, y que le digas que somos íntimas, por supuesto Porque con esa confianza le voy a pedir que despida a esa maestrita ¿No crees que eres una medida un poco extrema por una simple suposición tuya? No Yo no quiero que esa mujer esté cerca de la vida de mis nietas Está bien Pero a cambio de eso, yo necesito que me ayudes Ya sabes para qué Qué aprovechada eres, gratificación Soy espejo y me reflejo Está bien Te lo prometo Señor, ¿qué le pasó? Mi karma, que se cree bombero ¿Su karma? ¿Cuál karma? Me quiero morir, soy, me quiero morir Mi intimidad fue vulnerada por esos dos patanes Bueno La señorita Isabel Cordero Ella habla Soy el administrador, Rafael Muñoz, de la casa de cuidado de su mamá Señor Muñoz Usted quedó muy formal de hacer un pago de la deuda que tiene con nosotros y no ha cumplido, señorita Es que si supiera todo lo que me ha pasado desde ese día, me asaltaron Al remedio de novio que tenía, le cayó una maceta en la cabeza y después me tuve que ir Ahí tuve que ir a Acapulco para localizar a una niña que se fue en busca de su destino Ajá A ese cuento usted puede agregar en lo que usted guste El caso es que quiero un pago significativo, señorita Isabel ¿No puedo esperarla más? Perdón Oí el nombre de mi hija ¿Le pasa algo? Lo que pasa es que tenemos un problema muy serio de dinero Ah, no, le sugiero entonces que hable con mi marido Él es el que se encarga de esas cosas directamente, cualquier problema lo resuelve él ¿Usted cree? Claro Si es mi marido ese lo más acomedido De veras, no tiene por qué recurrir a una hija con un padre como él ¿Cualquier problema? Si cualquier problema se lo resuelve ¿Está segura, señora? Claro Mi marido es un amor Llámele, llámele Va a ver cómo le resuelve cualquier cosa Ay, ya me aburré Ya se tardó mi papá Solo dijo que se iba a tomar un café Hay que ir a ver qué pasó Sí, vamos Don Cipriano, vamos a ver qué le pasó a mi papá Sí, mi hija, váyanle Pero por las escaleras, ¿eh, Marifer? Ay, qué miedosa No es cierto, no soy miedosa No se vale Después de todo el esfuerzo que hemos hecho para tener esta cancha bien No se vale, no se vale que hagan eso ¿Quién hizo esto? ¿Quién pintarajeó la pared? No sé, madre Ya cuando llegamos estaba así No se me preocupe, mi carita de ángel Que ya llegó el Willy Boy Y yo me encargo de arreglarlo desarreglado Sí, señor Ay, ay, ay Aquí estoy Suerte, amiga Espero consigas tocarle el corazón a ese tipo, ¿eh? Por lo menos quiero ir a darle la cara Que no vaya a pensar que además de deudora Pues soy una irresponsable Claro que no Mucha suerte Gracias, oye, gracias por tu perra, hombre Baja Espero, gracias Ay, la próxima vez te subes tú sola, enana No Ay, hola Ustedes son las sobrinas de Lucía, ¿verdad? Sí Bueno, yo soy Isabel Yo Marilu Yo Marifer ¿Y qué es la necesidad por aquí? Íbamos a ver qué le pasó a mi papá, pero... Ya se tardó mucho Lo acabo de ver bajar en el elevador ¿Vieren? Yo no Es que Marilu le tiene miedo a los elevadores ¿Cómo? ¿Cómo una niña tan linda como tú le tiene miedo a un aparato tan inofensivo que lo único que hace es subir? Me da miedo que se vaya a quedar atorado No, eso no pasa Bien, estos están hechos para que funcionen siempre Yo te aseguro que nunca se va a quedar atorado ¿Por qué estás tan segura? Porque en toda mi vida nunca me he quedado encerrada en ningún ascensor Y yo no creo que esta sea la primera vez, te lo juro Ándale, Marilu Ella tiene razón ¿Sí? Vamos Así me gustan, muchachos valientes y guapas Cipriano ¿No vio a mis hijas? Sí, ingeniero Se subieron por las escleras, dijo Marilu Gracias Hola Ya Marilu, tranquila, no va a pasar nada Claro que no va a pasar nada Mira, ahí vamos viendo cómo vamos, bajando Este elevador está hecho para que dure muchos años ¿Qué fue eso? Se paró, se paró Sí, 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 eso parece que sí, sí, sí Pero no pasa nada Tranquilas A ver Ay, no hay una emergencia Nos hubiéramos ido por las escleras Nos vamos a quedar en aire Nos vamos a asfixiar ¡Auxilio, auxilio! Tranquila, mi amor, tranquila, tranquila Aquí hay aire de sobra para las tres, no va a pasar nada, ¿eh? ¡Sáquenos de aquí! ¡Ayúdenos! ¿Quién es ahí? Soy yo, Isabel Por favor, ábranos, estoy aquí con sus hijas Marilu tiene claustrofobia Usted, ábranos, vayan por ayuda Sí, ya regreso, no tardo Ya, mi amor, tranquila, ¿sí? Tranquila Ya, tranquila, tranquila Pues iba pasando por aquí cuando vi al padre bien enojado con el graffiti Pues ni tardo ni perezoso que me arreglo y pongo a su lugar a los vagos que lo hicieron Pues es que no se vale, digo yo ¿No valoran el esfuerzo que hicieron ustedes, padrecito, para pintar ese muro? No es justo ¿No? Y pues como yo soy rebueno para esta la brocha gorda Pues aquí estoy Miren, miren nomás Voy para arriba Voy para abajo, pero voy para abajo, pero voy para arriba Y pues ahí mero No sabes cuánto te lo agradezco, Willy No, pues, no tiene nada que agradecer Es más, aquí abajito voy a poner un letrero que diga no pintar Porque lo dice la carita de Ángel Lo bueno es que todavía existen personas como tú Conscientes del bien común Pues se hace lo que se puede ¿Y tú solito vas a pintar todo? Pues solito, solito, así que digamos, no Usted está conmigo Y aunque no le entre la mano de obra, pues Me da ánimo Y eso es trabajar en equipo Eso es todo, Willy Boy Esos puntos son tuyos, papá No entiendo por qué no se puede abrir No se preocupe, voy a ver los técnicos y vienen rapidito Este marido ya los van a sacar, mi amor Papá, papá, sácame de aquí Sí, mi amor, ahorita las vamos a sacar Rápido, papá, nos vamos a cristiar Claro que no, mi cielo ¡Sáquenos de aquí! Cálmate, mi vida, por favor Piensa en cosas bonitas No puedo, papá, no puedo Por favor, mi cielo, no llores Ya, señor lobo, mejor Vaya a buscar alguna vez que vienen los técnicos Sí, claro ¿Qué les parece si nos sentamos? Nos quedamos aquí sentaditas y estamos más cómodas ¿Sí, mi amor? ¿No nos van a sacar pronto? Claro que sí, mi amor Yo no creo que sea tarde Pero ¿saben qué? A mí no me importa porque estoy muy a gusto con ustedes ¿Se imaginan si hubiéramos venido más personas? Ay, estaríamos bien apretujadas Y si hubieran sido gordos, peor Y con maletas, cajas y cosas Y con perros ¿Sí? ¿Sí?